Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace irritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Irritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvo a ti tu querer Vagando por la calle Mirando la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va El fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que trates de entender O interpretar quizás O sea que sí, sí Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponencia a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho Riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes Son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo